La Doña La Doña quiere darle prioridad a la educación y el libro se transforma en gom Por eso yo, pobre juglar, esta vaina vengo a cantar La Doña corta cintas de inauguraciones a granel y hasta te corta ya un traje mejor que Carla Gerfel La Doña viaja a Mónaco, Taiwán, Miami, Tolé y le inca el diente al incapaz de Jovane La Doña se trae a casa el caserón de Punta Mala y yo no tengo ni para cambiar mi juego en sala Se caen las encuestas y te dice, no creo en eso, las mías son de carne y hueso Por eso yo, pinche juglar, esta vaina vengo a cantar La Doña piensa que ella tiene un gabinete lujo, un bonche de yesmen con presupuestos brujos La Doña dice que la PTJ es la cosota por inventar pinchazos, manzanota La Doña es súper clienta, a la asamblea ha comprado La Doña recomienda chupar dólares congelados, el arcochato, bailo trans, pavarotia encantadera Y yo creo que la Doña exagera, por eso yo, vulgar, juglar, esta vaina vengo a cantar La Doña da días puente y otros días no los dan Porque viene otro puente y no es la chatarra de Van Damme La Doña va de compras a Félix, joyerías de ligurme, ah, pero en horas de oficina, que caché La Doña tuerce brazos y nombra magistrados de Arrial Se tapa un semiscándalo y se destapa otro tamal La Doña dice que en su gobierno no hay corrupción En el peligro está la huevazón Por eso yo, simple juglar, esta vaina vengo a cantar La Doña va de frente contra la guerrilla en Darién Manda diez pobres pacos y vaya que les den La Doña dice me va y se va a hacer campaña La Doña tiene ideas autorritarias El negocio de los Blades, yo lo plancho, venga Juanes El de puertos y boyas, que floten los rufianes La Doña tenía un helicóptero en el HTK-1230 y se hundió O lo hundieron que había adentro y dije que se yo Por eso yo, fucking buglar, esta vaina vengo a cantar La Doña rompió la alcancía que el toropec le dejó Y el fondo fiduciario por la paipa se escapó La Doña quiso ser una chica de James Bond Y a Chan Connery le dio manso fiestón y un medallón La Doña es tomadora del gran partido armontista Un circo con payasos, enanos, equilibristas La Doña tiene pretendientes La Doña se ve bien La Doña de la manga la reforma se sacó La llamó tributaria porque a la tribu trabó La Doña dice que con todo lo prometido ella cumplió Salvo, salvo en lo del desempleo ¡Ajo! Puedo seguir cantando y es una canción sin fin ¡Qué consuelo es pensar que subo el bobo de Martín! ¡La, la, 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 la!